La primera ronda del World Baseball Classic 2017 se llevó a cabo este sábado en el Estadio Charros de Jalisco, donde se enfrentaron las novenas de Venezuela, Puerto Rico, Italia y México. La victoria fue para la novena de Venezuela ante la de Italia, con un marcador final de 11 a 10, un encuentro de mucha estrategia de ambos equipos. Omar Vizca, el manager de la selección de Venezuela, señaló en conferencia de prensa que el enfrentamiento contra Italia se encuentra en su top 3, ya que fue un tremendo enemigo y nunca bajó la guardia. Asimismo, los puertorriqueños desbordaron alegría en las tribunas del Estadio Charros al superar a su adversario Venezuela en 11 carreras a cero. Y tras su derrota de este domingo ante México, Venezuela busca ganar hoy en el partido de desempate ante Italia. Con información e imágenes de Hugo Pescador Pacheco, Notimex.